Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Hay que ganarla, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un momento de matete. ¡Vamos! ¡Continúando! Continúando, continuando, bien. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Va, sigue! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda. Un, dos. ¡Gol, dos. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Y sale que está sueño! ¡Algeri solamente la quedan los ojos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Se protege bien, juega rápido, no es de segundo año, no solo remate, se mueve bien, se protege bien. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? 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 ¡Sinmeralda, Raúl! ¡Sinmeralda! ¡Porque, la Vente, la Vente! ¡La Vente! ¡La Vente, la Vente! ¡La Vente, la Vente! No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere, 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 no quiere, no quiere, no quiere.